Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Vivelli y hoy voy a enseñar como hacer un ganache de limón siciliano. Para empezar vamos a derritir en microondas o en baño maría 600 gramos de chocolate blanco en potencia mediana en microondas. Vamos a poner un minuto y después vamos a poner más un minuto hasta que se derrita el chocolate. Después vamos a sacar del microondas y vamos a agregar 100 gramos de crema de leche. Esta crema de leche puede ser en caja o también puede ser crema de leche fresca, ¿sí? Y después vamos a agregar 100 gramos de jugo de limón siciliano. Voy a agregar el jugo de limón, voy a mezclar bien. Después, por último, voy a agregar cáscara rallada de dos limones. Voy a mezclar bien y voy a dejar endurecer. Puede poner este ganache en la nevera o dejar en temperatura ambiente mismo que él va a endurecer y va a quedar muy rico. Usted puede rellenar bombones, pasteles y hasta hacer decoraciones con botillas con esta crema. Y usted, ¿ha descargado mi recetario con 21 recetas de masas rellenas y coberturas para cupcakes? Si no, clique en el link de la descripción ahora mismo y descargue gratuitamente. Y si usted no es suscrito a nuestro canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Y usted también puede me seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook, Pinterest, Repostería con Lucas Fiubelli.